En Tijuana, Baja California, estuvo el presidente Calderón y dijo que el desafío de la seguridad tiene solución. Identificó a esta ciudad fronteriza como ejemplo de los problemas y que los problemas más graves pueden superarse con éxito. Durante su discurso de apertura del primer encuentro, Tijuana Innovadora 2010 subrayó que esta urbe es el claro ejemplo de que el problema de la inseguridad tiene solución y que puede pasar de ser una sociedad enfocada a la inseguridad a otra enfocada a la competitividad y el éxito. Felicitar muy entusiastamente a los organizadores de este encuentro. Organizar Tijuana Innovadora, estoy seguro que ha sido una idea que ha movilizado a toda la ciudad y a propia Baja California e incluso, me atrevo a decir, amigas y amigos, ha sorprendido, alegrado también a una buena parte de México. Tijuana Innovadora pondrá, ha puesto ya a los ojos de México y el mundo, todo lo bueno de esta ciudad, lo buena que es esta ciudad y lo buenos que son los tijuanenses. Esta actitud de esfuerzo, de superación, de ganas de salir adelante, es muy importante en estos momentos en los que el país libra desafíos trascendentales, como es la lucha por la seguridad. Tenemos realidades que reconocemos, pero por las que precisamente luchamos para transformarlas. Y por una de esas realidades, Tijuana hasta hace no mucho tiempo, tenía una imagen que se vinculaba primordial y casi exclusivamente con la criminalidad. La actitud que tenemos ante los problemas sí es algo que está en nuestras manos. Y lo interesante es que sólo cambiando de actitud ante los problemas y los desafíos es como empezamos a resolverlos. Precisamente durante este evento al ejército se le dio una ovación por parte de los asistentes a esta reunión y también se les entregó el Premio Nacional de Calidad. General Alfonso Duarte Mújica, comandante de la segunda zona militar. Gracias, señoras y señores legisladores. Ese aplauso es para el Ejército General Duarte. Felicidades también. Gracias.